¡No salgan de la plaza! ¡No salgan de la plaza! Aparecieron de un momento a otro y con un rochabus. Nos han golpeado, empujado con sus escudos, nos han rociado agua, nos han rociado gas y pimienta. Muchos de los activistas también tienen moretones, y por eso también se está gestionando una denuncia, por este abuso de la autoridad, de los policías. Llegaron hasta la plaza de armas para, como todos los años, realizar la actividad llamada Beso contra la Homofobia. Chicos del mismo sexo besándose en un espacio público. La policía los reprimió y los desalojó del lugar. Bueno, es una actividad en la que más que nada parejas del mismo sexo reafirmamos nuestro derecho al espacio público, que no, legalmente no tiene ninguna prohibición. La policía no supo justificar por qué quería que nos retirábamos. ¿Pero acaso la plaza de armas no es un lugar restringido para este tipo de manifestaciones? La policía simplemente se le invitaba a decir, por favor, caballeros, tengan la movilidad de retirarse, y no nos dio ni una sola razón en ningún momento para que nos retiráramos, porque saben que no hay una justificación legal.